¿Dónde va si son las once? E-Q-E-Q-E-L Ese culo quiere once Once, once, once Fuma, fuma, nunca tose Yeah, yeah, uh Todo el barrio la conoce Y le gusta sentirse mala Tiene un tubo en la sala La imita, no le igualan Peligosa como bala Se sueña con los billetes Ningún bobo le mete Muñequita de todo Pero de nadie juguete Lo mueve al ritmo del clap Clap, clap, clap Para tumbar Clap, 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 clap Lo mueve al ritmo de clap Clap, clap, clap Para tumbar Clap, 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 clap ¿Más botella? Quiere quedarse dentro del party Que traigan roses, que traigan maris Anda soltera, con control shawty ¿Qué pide más botella? Anda soltera, con control shawty ¿Qué pide más botella? Ponce, ponce, ponce La noche es corta y quiere berria Contra la pared Eh, eh Por olvidarse de Eh, para hacerle saber Eh, le llamo al whatsapp Le dice papi Ya no soy tu bebé Eh, ya no me molesté Eh Club, my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar Clap, 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 clap Clap, clap Club, my bell remote Clap, clap, clap Para tumbar Clap, 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 clap Clap, 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 clap Clap, 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 clap I'm a boss bitch Perra, así que show me some respect All my bitches De tan cara Ma pusie gourmet Tu basura no amenace To' grasas del west Aquí nadie wasa, wasa This is real shit Copy God Eso ya lo hice hace meses Te buscaste una que intenta Pero no se me parece La llamé para enseñarle Lo que en verdad se merece Y ahora compra con mi banda Y no con tus estupideces Fuck you, bro Y lo muevé al ritmo del clap Clap, clap Para tumbar el clap Clap, 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 clap Lo muevé al ritmo del clap Clap, clap Para tumbar el clap Clap, 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 clap Bounce that booty